Para utilizar una configuración avanzada con SafeExam Browser en nuestros cuestionarios o exámenes, tendremos que instalar primero la aplicación del SafeExam Browser. Para ello iremos a la página del SafeExam Browser e instalaremos la versión de nuestro sistema operativo, la buscaremos aquí, la descargaremos y la instalaremos, una vez descargada instalaremos, una vez que tenemos la aplicación instalada la tenemos que ejecutar. Una vez instalada la aplicación ya podremos acceder a las preferencias para configurar en nuestro SafeExam Browser. Lo primero que nos piden es la URL o dirección de nuestro examen, para conseguirlo vamos a volver a nuestro cuestionario y entraremos en él. Esta es la dirección que tenemos que copiar y pegar en las preferencias de la aplicación. Aquí le estamos indicando que el navegador va a empezar directamente dentro del examen. Además, para proteger el archivo de configuración vamos a incluir una contraseña. Esta contraseña nos permitirá cambiar los ajustes y las preferencias del SafeExam Browser. Nos podemos fijar aquí que por defecto nos va a permitir que cierren o se salgan de la aplicación del SafeExam Browser y además podremos añadir, si queremos, una contraseña para salir. En la parte del archivo de configuración vamos a indicarle lo primero que este archivo se va a utilizar para empezar el examen y además vamos a tener la posibilidad de poder encriptar si queremos el archivo, no es el caso, no nos hará falta o incluso incluir una contraseña a la hora de lanzar el archivo. Si incluimos una contraseña aquí, esta contraseña se la tendremos que proporcionar a los estudiantes ya que si no, no van a poder lanzar el examen. Además, tendremos diferentes ajustes para nuestro SafeExam Browser. Podremos cambiar algunos ajustes de la interfaz del usuario, si queremos que se vea pantalla completa, que se vea una pantalla ajustada, el ancho o el alto, etc. Tenemos también unos ajustes para el navegador, si queremos permitirles que usen el navegador, si le podemos permitir que el navegador use la webcam, si queremos permitirle que use plugins, que use java, que bloqueen los popups, etc. Podremos permitirles también que suban o que descarguen archivos. En la pestaña del examen podremos configurar la comprobación de la versión y la configuración para aumentar la seguridad. Para ello, marcaremos y copiaremos las llaves o los códigos del navegador y de la configuración. Estos códigos luego los tendremos que introducir en Moodle, en Campus UMH, cuando configuremos el examen. Además, tenemos la posibilidad de habilitar el uso de algunas aplicaciones, si queremos, de utilizar la red y activar el filtro de URLs o direcciones a las que no se puede acceder, y algunas opciones más de seguridad, como podemos ver aquí. Estas son las opciones mínimas para preparar un examen con Safe Exam Browser. Una vez tenemos estas opciones configuradas, volvemos a la pestaña del archivo de configuración, guardaremos nuestro archivo y estaríamos en disposición de importar el archivo a nuestro examen. Para ello, volveremos al examen, activaremos la edición y editaremos los ajustes. En nuestra configuración del Safe Exam Browser, diremos que queremos activarlo, pero subiendo nuestro propio archivo de configuración. El sistema nos pedirá que subamos el archivo, subiremos el archivo y ya tendríamos toda la configuración de nuestro examen. Si accedemos ahora como estudiante al examen, vemos como ya se han configurado todas las opciones y tenemos la posibilidad de descargar la aplicación del navegador seguro, y además tenemos el archivo de configuración ya incluido para poder descargar y entrar en el examen. Plasticidad Plasticidad CANDY Plasticidad Pорм Blizzard